Buenas noches, amigos. Les contamos que empezó una investigación sobre las polémicas declaraciones del presidente de la CONAE, Jaime Vargas, quien habló de la necesidad de conformar un ejército, nuestro ejército, digo, desde las nacionalidades indígenas. Vargas insistió en la resistencia e hizo advertencias al gobierno. Teresa, ¿qué tal? Hola. Alfonso y amigos, muy buenas noches. Vargas hizo este pronunciamiento en una concentración en Morona, Santiago, y según el código penal, podría ganarse una condena de tres a cinco años de prisión por el intento de formar una fuerza armada paralela al ejército nacional. Francisco Garcés nos cuenta más. La fiscalía abrió una indagación en contra del presidente de la CONAE, Jaime Vargas, quien el sábado pasado en un discurso habló de la necesidad de conformar un ejército paralelo. Vamos a organizar con nuestros compañeros patientes, con nuestra seguridad comunitaria. Tenemos que hacer nuestro propio ejército, nuestro propio ejército que defienda el pueblo, compañeros y compañeras. Nuestro propio ejército, compañeros y compañeras, desde nuestras comunidades. Mediante un comunicado, la fiscalía anunció la investigación y recordó que el artículo 349 del código penal sanciona con prisión de cinco a siete años a quienes conformen cualquier cuerpo paralelo a la policía y a las fuerzas armadas. Ante las reacciones a su discurso, Vargas emitió un comunicado en el que aclara que no se refería a la creación de un ejército paralelo, sino al fortalecimiento de la Guardia Indígena, que son cuerpos de seguridad que funcionan en varias comunidades. La ministra de gobierno, María Paula Romo, también advirtió a Vargas. Esto no lo puede anunciar y no lo puede hacer ninguna persona en el país. Cualquier intento de pretender una organización armada o una organización de fuerza por fuera de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, no solamente que no corresponde a un estado de derecho, no corresponde a un estado democrático y está tipificado en el código penal. No es la primera vez que Vargas expone un discurso beligerante de similares características. Señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítenle apoyo. En su último discurso, Vargas llamó a sus seguidores a mantener la resistencia al gobierno y a prepararse para nuevas acciones. Aclaró también que la Conalle no aceptará ningún cambio a los subsidios a los combustibles.